¿Sabías que las Dark Kitchen es un modelo de negocio de gran éxito en este periodo? Y ha causado una reconfiguración en el sector gastronómico. Sin embargo, tienen problemas de costos. La mayoría de los dueños y propietarios y chefs que manejan este modelo de negocio tienen problemas al determinar su costo óptimo. Por eso hemos creado el curso en costos para alimentos en Dark Kitchen donde te proporcionaremos las herramientas básicas y el contenido óptimo para que tengas un modelo de negocio rentable. Veremos cómo calcular tu costo de receta, llevar un control de inventarios eficaz y sobre todo tener una Dark Kitchen de éxito. Mi nombre es el maestro Adrián Alatriste y seré tu instructor en este curso. Te espero. No debes de perdértelo.